Luego de que debido al COVID-19 tuvieran que cancelar su gira por Estados Unidos, la agrupación Camilo VII espera retomar las presentaciones en un futuro, ya que tenían más de 20 fechas programadas. Onás Meléndez, integrante de la banda, destacó que si la situación lo permite, tienen la firme intención de realizar la gira en Estados Unidos, pues estaban muy emocionados de poder presentarse en lugares como Washington, Seattle, Atlanta, Houston, Chicago, Indianapolis, San Diego y Phoenix. Por otra parte, Camilo VII estrenó los temas Echo y Gris, y Meléndez precisó que la banda aún no está segura de si la modalidad será ir sacando los sencillos y conjuntarlos en un álbum, como lo hicieron con las producciones discográficas Óleos y Navegantes.